¡Suscríbete al canal! Me gustaría mejorarme la espada colosal, tío Vale Y nos vamos a la zona nueva Bueno, zona nueva Voy a explorar todo esto Realmente, y hacer el calabozo Si llegamos a él, a tiempo Yo espero que sí Vámonos, ¿vale? Voy a intentar ir lo más rápido posible O al menos me gustaría ir rápido Vámonos Aunque coma hostias, ¿vale? No importa Vamos a ir rápido O intentarlo Comiendo hostias Comiendo hostias Como un campeón ¿Se ha muerto solo? Ahí va, buenas aires Comiendo buenas hostias Aquí hay posiblemente una fuente Bien Fuentecita, rápido Estoy grabando Tengo audio, ¿sí, no? Vale, bien, 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 bien Podría dar toda la vuelta De hecho, sí, ¿no? Vamos a hacerlo Por si conseguimos tesoros y cosas ¿Cómo se mueren? Creo que les inflijo veneno, ¿no? Cuando recibo daño Sí Joder, pues les... Joder, pues Les hago un montón de daño, ¿eh? Joder, no es poco el daño que les hago Les hago como 400 Cuando recibo daño Vamos, mía A morir todo el mundo Vale Tengo un montón de pociones Vale, yo seguí por aquí ¡Olé! Supongo que Seguro que aquí no hay nada, ¿no? Te mandan para acá Para que lo explores todo Pero no hay nada Fijo, vamos Mira No veo ningún interrogante Báculo de mago oscuro Ese ya me lo habían dado, ¿no? Ah, pues sí que hay interrogante Sí Nice Vale Un teleport ¿Qué es? ¿Un reto? Un teleport Bueno, está bien Mira, pues lo hemos explorado rápido, tío Estoy yendo bastante rápido, ¿eh? Porque esta zona es bastante grande Y no quiero tampoco tirarme media hora en ella Quiero rushearme el juego, tío A ver, podéis dejar de pegarme, por favor Gracias Buena También que la La espada colosal Lo que pega, ¿eh? Vaya gustazo, tío Lo que pega la espada colosal 1300 de oro En la próxima fuente Vuelvo y lo deposito, ¿eh? Porque tengo la horrible manía De ir con un montón de dinero encima Y luego cuando lo pierdo Me cabreo Vale Vara de ublec Bueno, rebota, ¿no? Pero Hace como daño en área ¿No? Nada Pero no me interesa ¡Eh! Aquí hay algo ¡Eh! Fuentecita Vale También lo que puedo hacer Es Subirme aún más La espada colosal, ¿no? Voy a ponérmela a tope Porque por ahora es la mejor arma que tengo Y me flipa, ¿eh? Joder 1120 La madre que te parió Vale Dejo aquí el dinero Dejo todo esto también Me da ciruela Bueno, espérate Aunque puedo llevarme El lanzador de guijones Era lo que envenenaba Que era la polla, ¿no? Vale Buena Aquí Lo he explorado rápido todo esto Bastante rápido Miren Me llevo como 100 de oro Por zona Que está muy bien Venga, rápido Ah, y tendría que ver Si hay armadura nueva ¿No? Digo yo No he mirado A ver si hay armadura nueva La de maubita Esa Anillo de esmeralda Ah, esto era a distancia Lo de esto, ¿eh? De maubita Igual hay una armadura nueva Que es mejor que la mía Máculo de mago otra vez Buenas, Heria ¿Aquí queda haber un boss? No Bueno, pues mira Fantástico Lo hemos hecho en 8 minutos Esta zona entera Eh, bueno Por aquí Y ahora el calabozo Que yo supongo Que en ese calabozo Aunque no parece Que haya piedra aquí, ¿eh? Como ese calabozo No me lleve A la piedra que falta Abajo Eh, ¿dónde coño es? Aquí Full speedrunner ¿Sabes qué estaría bien? Alguna estadística De robo de vida, tío Yo creo que eso estaría Cojonudo, ¿no? Estaría muy bien Poder robar vida, tío Ciruelita Fuente Otro puntito de defensa Mira, ya tengo Otros mil de oro Eh Qué bien farmeo Vale, esto qué es Como un cementerio, ¿no? Aquí no puedo hacer nada Todavía Ah, igual este es El último mapa ¿No? Joder Igual este es El último mapa, sí O sea, aquí tengo que venir Cuando tenga todas las piedras ¿No? Un momento ¿Qué es este fuego aquí? Ah, nada Una antorcha, ¿no? Ah, tío Mierda Pues hemos limpiado Toda esta zona para nada Bueno, para nada tampoco, ¿no? Ya la tenemos abierta Pero Pensé que valdría para algo Podría ir aquí Que es la zona nueva O podríamos explorar Todo esto Pues no valió para nada, gente Voy a hacer todo esto Esto por aquí ¿Esta es la última zona? Hostias Tanquean bien, ¿eh? Hostia Aquí los enemigos tanquean bien Lo que bueno Parece más sencillo De dodgear todo ¡Ey, ey, 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 ey! Me muero ¡Hostias! Casi más en polvo Me pasa por hablar Cuando no debo Vale Floema Madre mía, es que no les hago nada, eh Me cuesta la vida bajármelos Que no sea un boss, por favor Vale Códice del bosque nudoso No soy fan, eh Ni de las armas a distancia, ni de la magia ¿Qué tiene de especial esta arma? Ah, vale, el que tiene Spunbender, ¿no? Eso tiene de especial Que tiene Spunbender Pues me voy 1500 de oro, papito Su puta madre Que tengo que hacerlo todo otra vez Espérate, hagamos una cosa entonces Hagamos una cosa entonces Vamos al pueblo, ¿no? Vale, ¿qué tienes que me valga? Joder No quería comprar eso Que ni siquiera sé lo que es Megabombardero Las bombas le infligen dueño adicional y tiene explosión ¿Y por qué puedo comprarlo otra vez? Las fuentes de restauración de salud son más fuertes Va, insignia, ¿no? ¿Tengo algún tesoro para ti? No Vale ¿Qué puedo craftearme? Capucha de templo Daño mágico Velocidad de ataque Defensa y velocidad de ataque, ¿eh? Casco de templo Casco de templo ¿Y la armadura de templo? ¿Y estas armas? Un poco pochas todas, ¿no? Pues puede ser el casco este, ¿no? Molaba en diseño, mola más el otro, pero Bueno, espérate Pero es que me hace falta un arma de distancia por si acaso Esta Vale, voy a continuar por aquí Esto va a ser Joder, es que este es muy... Es muy grande este bosque Qué pereza, tío Vale No, un desafío, no Estoy hasta los cojones de los desafíos Te lo prometo, ¿eh? Hasta los cojones Que sea fácil, por favor Vale, me quiero morir Esto va a ser horrible, ¿verdad? Joder Yo tenía punto Me cago en la puta Perdón, ¿eh? Ay, señor Es imposible, ¿eh? Ay Bien Vale, es como más lento ahora, ¿no? Joder Es que es muy complicado Posicionarse bien, ¿sabes? Y si te fijas en uno, te comes el otro Mierda, tío Uno Dos Tres Joder Es que no puede ser Es que no... Como no hay un patrón claro Pero bueno ¿Me persiguen o algo? ¿Las bolas? Cambian de dirección Bien Bien Rafa cortante Golpeó a un enemigo tres veces con un arma cuerpo a cuerpo e infligió daño de sangrado ¡Uh! Eso es topé, ¿no? Te diré una cosa Tengo la impresión de que el OP de este juego son las armas a distancia Te dan tanta libertad y tanta facilidad de atacar sin sufrir daño Porque a melee, ya estáis viendo, a melee es una fumada ¡Uh! Vale, voy a ponerme eso ¿Eh? ¿Qué me quito? Eh, cuesta tres Voy a quitar eso Vale Y voy para abajo Vale, bien ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? Han pasado siglos desde que tuve una visita Es agradable ver la cara de otra criatura en este solitario paraje Por favor, toma esto como muestra de mi gratitud Arco de terracota La arcilla es realmente un material como ninguno ¡700! Oh, pero es lento de cojones, eh Oh, qué pena Es ultra lento Toma una poti Toma una poti Joder ¿Aquí queda haber un boss? No Nada, directamente Me apadísame, tío Vale Es muy lento Qué pena, tío Si al manejo atravesas enemigos O algo así Bueno Me lo guardo igualmente Queda poco, eh Joder Joder, joder Vale Vale Pero es verdad que tengo un montón de pociones Quería que fuese un portal No es fuente Mira, ciruelita Me quedo sin curas Joder Me quedo sin curas ¿Cómo puedo mejorar? ¿No hay otra forma de mejorar la defensa Que no sea con fuentes Y objetos? Bueno, hay bufos, ¿no? Pero O sea, bufos Mejoras de armadura Pero siento que son pocas Fuente Nice Te lo juro, siento que son pocas Ok No hay ningún boss en esta zona Tiene que haber algún boss, ¿no? Espero que sí Me apetece que haya algún boss Podría dar toda la vuelta Voy a explorar toda la zona, eh La voy a explorar entera O sea, que es un poco pesado Pero Me gusta explorarlo todo Floema Me abre en la cabeza Alguna facilidad Fuentecita Cada fuente Un poquito menos de daño recibido Y eso me hace feliz La verdad ¿Qué hay aquí? Boomerang 218 ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo ataca esto, no? Vale, vamos a limpiar esto por aquí arriba ¡Uy, lo que pega! ¡No está nada mal! Cuidado, eh No está nada mal El boomerang este Porque ataca a todos a la vez Han ido a Matista Ya no tengo el de Matista ¡No! 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 Bueno, GG, ¿sabes? Vale Joder Ni siquiera es un disparo recto Disparan como Curvao Hijos de puta Bien La madre que te parió No No Joder, tío Es muy difícil Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Ocho ¡Vamos! He tenido suerte, ¿eh? Carcaj de no sé qué ¿Cuál era? ¿Cargás ardiente? No sé cuál era Me asuda, carcajes de cosas a distancia Vale, otra poti ¿Cuánto queda? No mucho, ¿eh? Oye, y si mejoro el boomerang este Igual es una bestia, ¿eh? Si la mejoro Igual es una bestia de arma Tengo dos mil quinientos dineros Le podría subir un par de niveles A ver qué tal Vale Vale Pum, pum, pum Queda por arriba Bien, si lo tengo casi completo ya, ¿eh? Otra más Joder, joder, joder Es que la explosión esa es muy jodida, tío Madre mía Vale Uf, fuente Pues me quedan esos dos cuadritos de ahí Me los voy a hacer, ¿eh? Vale Qué raro Qué raro que no hubiera voz aquí, ¿no? O sí que hubo y lo maté hace un par de capítulos Pues yo llegué aquí antes Míralo No mueras ahora, ¿eh? Hijo de puta Llego a morir ahí, tío Llego a morir ahí y perder todo el dinero Me arranco la cara de un bocado Mira, todo el bosque explorado Genial, ¿no? Templo del bosque Ah, esto va a ser un puzzle de estos, ¿no? Bueno Activa aquí y lo dejamos Chavales A ver No ha habido mucha emoción en este capítulo, ¿no? Hemos limpiado dos zonas enteras Pero cada vez queda muchísimo menos Así que nada Espero que os guste y nos vemos Chao Feliz Navidad